El laboratorio de ozono de la Universidad de Magallanes monitorea la atmósfera de la Patagonia desde 1992. Durante estos 22 años, sus investigadores han acumulado numerosos datos acerca de la radiación ultravioleta, los aerosoles y la capa de ozono. De agosto a octubre, el trabajo se intensifica. Es durante esos meses que el agujero de la capa de ozono se abre y es precisamente en el décimo mes del año que alcanza su máximo tamaño, pasando por encima de esta región. Sin embargo, este hecho podría variar dentro de unos años. Existe una leve recuperación de la capa de ozono en términos de que el tamaño del agujero ha venido disminuyendo año a año con excepción del año 2006, que fue de mayor dimensión. En este laboratorio también se realiza el monitoreo de aerosoles, una labor que esperan potenciar a partir de un proyecto que desarrollarán en conjunto con Argentina y Japón. A través del mismo se busca establecer cuáles son las dimensiones de la contaminación del aire en la Patagonia. Los primeros ensayos muestran que tenemos un aire relativamente limpio. Estamos sí analizando qué componentes químicos tiene este aire que estamos respirando para saber si existe alguna contaminación de carácter y de actividad industrial o minera. Japón es el país que aporta el financiamiento del proyecto a través de la Agencia de Cooperación Internacional de dicho país, JICA. Y uno de sus representantes viajó a Punta Arenas para sostener reuniones de coordinación. Acá estamos muy cerca de Antártica y donde no tenemos en Japón, ninguna parte de Japón, donde capa de ozono de vez en cuando, una vez, dos veces por año, pasa sobre la ciudad. La idea es que a través de este trabajo se pueda ampliar el programa de fotoprotección que desde hace unos años desarrolla el laboratorio de ozono, en conjunto con otras instituciones públicas, de manera tal que se puedan incluir, además de los pronósticos de la radiación, la información sobre la calidad del aire. El valor de esta colaboración está en poder colaborar con la comunidad en términos de información y, finalmente, en términos de salud pública. El 8 y 9 de octubre se realizará en la UMAC un seminario sobre monitoreo atmosférico, donde se presentará este nuevo proyecto. ¿Est specially abchan goals de todos los días probándonos en sitios pubes? Ahora, vamos a hacer, lo que estoy sincabi. ¿Qué es lo que hemosandelido a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo más que debería dando en este sitio? ¡Gracias!